La urbanización Rosa Luxemburgo de San Sebastián de los Reyes cumple 36 años. Para celebrarlo, como viene siendo costumbre, la Comisión de Actividades Voluntarias de este barrio ha preparado un programa festivo en el que invitan a participar a toda la población. Diversas actividades culturales, también de ocio, que se desarrollarán en dos fines de semana distintos. El primer fin de semana de actos divulgativos y el Festival de Música Joven, que se ha recuperado recientemente, y el segundo fin de semana, el que llamamos el de las fiestas tradicionales. Se caracteriza por la cena comunal del viernes y la cena del sábado en las calles del barrio, que 36 años después se sigue celebrando. Este será un aniversario especial, ya que en 2019 se cumple el centenario de la muerte de Rosa Luxemburgo, la revolucionaria polaca que se convirtió en una de las figuras políticas más importantes de una época en la que las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar. Yo creo que en el transcurso del tiempo se va haciendo justicia, dado sobre todo de que se opuso a la guerra. Y luego dentro de la teoría socialista luchó por la libertad y por las mujeres. Por eso, entre los actos destacados, varios divulgativos, entre ellos una exposición histórica que se puede visitar hasta el 29 de junio en la Biblioteca Marcosana, que nos acerca a su vida a través de una serie de paneles informativos. Son 25 paneles, de los cuales una parte importante se dedica a su propia vida y otra a sus amigos. Y reflejan un poco el espíritu que había en Alemania en aquellos años. Su inauguración oficial será el próximo viernes 14 de junio a las 7 de la tarde, e irá acompañada de una conferencia titulada Rosa Luxemburgo, un pensamiento vivo. Tras ella, literatura y memoria histórica, otro encuentro informativo para dar a conocer la historia que hay detrás de los nombres de algunas de las calles de este barrio. De escritores o de personas que han vivido en el municipio y que han tenido un papel durante los años más complicados de la guerra, que han sido represaliados en concreto muchos de ellos. Y la segunda edición del Rosa Fest, un festival de música joven con acceso libre, en el que actuarán Nieves Blanco o Clocks, King Falls, la banda de John Daniels y Banana Monkey. Las actividades continúan el siguiente fin de semana con la tradicional cena popular en las calles, baile y música en directo con la actuación del EX, torneos de petanca y ajedrez, fiesta infantil y un mercadillo solidario, entre otras cosas. Ahora mismo somos, ya os digo, de 400, 400 y pico, actividades voluntarias, y de ellos hay cerca de 30 personas, 30 que es un grupo numeroso, que son los que hacen posible con su trabajo que todo esto funcione. Un programa que tendrá como acto central la inauguración de un panel conmemorativo del Centenario de la Muerte de Rosa Luxemburgo, pieza que, como en algunas anteriores grandes ocasiones, pasará a formar parte del patrimonio permanente de esta urbanización. Va a estar asentado en una losa de granito, en la cual después va a haber una especie de mural, contando con alguna de las frases principales suyas. Son famosas sus frases, aquella de que no se mueve, no siente las cadenas, y que demos un mundo donde todos seamos iguales, socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Formada por 740 viviendas unifamiliares, Que se ha renovado a lo mejor, yo calculo, a lo mejor cerca de un 30%, y en otros casos, pues los que han venido son hijos de los originarios. Esta cooperativa de vecinos, impulsada en los años 70 por el PC, supone todo un ejemplo de participación ciudadana desde que nació, en 1983. Y a eso responden incluso estos festejos, que es la mejor manera, es uno de los pilares para fomentar el tejido del barrio. Un barrio caracterizado por las viviendas cúbicas y sencillas que remiten a la arquitectura racionalista de los años 20, y por esa parte de su idiosincrasia que le ha llevado a seguir manteniendo vivo el carácter de comunidad de sus orígenes. ¡Gracias!